¿Qué tal? Buenas tardes. Dos y media del mediodía y de nuevo la climatología adversa es la protagonista y la imagen de portada en este viernes 3 de noviembre. Las olas han superado los 14 metros de altura de madrugada. La región que continúa en aviso rojo que implica riesgo extremo por fenómenos costeros. Según los datos de la boya Augusto González Linares, fondeada 22 millas al norte de Cabo Mayor en Santander y a una profundidad de más de 2.800 metros, a las 5 de la mañana la altura significante del oleaje era de 14 metros. Fuerte oleaje que mantiene en situación de riesgo extremo al litoral gallego y cantábrico. Mientras la lluvia, el viento y la nieve ha activado avisos en todas las comunidades autónomas excepto en Madrid y Extremadura. Y en un viernes en el que todavía los avisos rojo por olas y amarillo por viento son, como decimos los protagonistas, conocemos que la climatología adversa continuará a lo largo del fin de semana porque la borrasca de alto impacto domingos trae otro impacto temporal a España este fin de semana. Las próximas horas dejarán cielos nubosos en gran parte del país, precipitaciones y como ya se aprecia, un descenso de temperaturas en todas las regiones. Mañana sábado se dejará sentir una nueva borrasca atlántica de alto impacto con precipitaciones y vientos fuertes. Además, se espera que nieve entre los 1.000 y los 1.500 metros en la mitad norte peninsular. Un temporal que ha dado un gran susto ayer a un padre y a su hijo menor de edad que han sido rescatados por el grain de potes en picos de Europa en el canal de la Genduda, sin posibilidad de avanzar por la nieve acumulada y la fuerte ventisca. Los agentes pidieron ayuda a Cantur para poner en marcha el teleférico de Fuente D parado por los vientos y acelerar el rescate desde la estación superior, donde los encontraron en buenas condiciones físicas, aunque con síntomas leves e hipotermia. El escenario climatológico a un lado. Vamos con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha exigido hoy al gobierno de España el mismo trato para todas las comunidades autónomas, tras conocerse ayer que se condonarán 15.000 euros para Cataluña de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Buruaga ha dejado clara su postura. Si el gobierno de Sánchez y el gobierno de España quiere beneficiar a Cataluña a cambio de seguir en el poder, pues tendrá que hacer lo mismo y beneficiar de igual forma y en la misma medida al resto de las comunidades autónomas españolas. Con FLA o sin FLA. Con FLA o sin FLA. Y habla de esto y lo dice la presidenta de una comunidad autónoma como es la de Cantabria, que tiene una deuda en este momento que asciende a cerca de los 3.200 millones de euros, 3.174 millones, de la que ni más ni menos que un 97% está vinculada a FLA. La presidenta de Cantabria también se ha referido a otro mensaje sobre financiación que ha venido lanzando en las últimas semanas. Cualquier reforma del sistema de financiación autonómica, que es lo siguiente que pretende ser dinamitado, afirma por el independentismo, se tiene que abordar de forma conjunta. Y no vamos a tolerar bajo ningún concepto qué conversaciones, qué negociaciones que tienen que ser multilaterales se conviertan en secretos a dos. Lo va a hacer en todos los órdenes, lo va a hacer hasta las últimas consecuencias y lo va a hacer con todos los instrumentos que ponga a nuestra disposición el ordenamiento jurídico, el Estado democrático y de derecho, incluido un recurso de inconstitucionalidad, si es preciso. Y hablamos de otro temporal, en este caso de cifras, en el que la región no sale bien parada y es que hoy hemos conocido que el número de parados registrados en las oficinas de empleo en Cantabria aumentó en más de 1.100 personas en octubre, lo que supone una subida del 3,6% respecto a septiembre, el segundo mayor incremento tras Baleares y superior a la media nacional del 1,36. Hoy Cantabria cuenta con 31.702 desempleados en ese décimo mes del año, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sainte de Buruaga, la que veíamos hace unos instantes, que ha dejado clara su postura referidos a esos temas de índole nacional durante una visita al inicio de las obras previas al soterramiento de las vías del tren en Torre la Vega, que las distintas autoridades, representando a las instituciones que tienen responsabilidad en el mismo, como son Gobierno de la Nación, Ejecutivo Regional, Adif y el Ayuntamiento, han calificado de momento histórico y es que es el primer paso para que el ansiado soterramiento en la ciudad sea una realidad dentro de cinco años. Sin la construcción de la vía auxiliar, el soterramiento sería inviable. Lo que empieza hoy es una obra necesaria de cuatro meses de duración para el 1 de enero y durante 12 meses comenzar con la construcción de esa vía auxiliar que nos llevará a que en junio de 2025 los pasos auxiliares de Paseo del Niño y Pablo Gárnica desaparezcan para ver a las máquinas empezar a excavar en el entorno del soterramiento. Gracias a ese espíritu de colaboración, de administraciones, a ese espíritu que la ciudadanía nos transmitió, hemos conseguido llegar al momento de hoy, un momento histórico al que incluso nosotros creíamos en ciertos momentos de nuestra etapa política o de nuestra vida como ciudadanos que no íbamos a ser capaces de llegar. Hoy constituye el primer paso definitivo para hacer realidad un proyecto clave para la ciudad que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, siempre ha entendido desde el primer minuto. Estamos hablando de la inversión más importante y más esperada de la historia en Torrelavega y también de la inversión más elevada del gobierno de Cantabria en la ciudad desde el origen de nuestra autonomía. 36 meses después comenzará el proceso de urbanización a finales del año 2027, mediados de 2028, desaparecerá esa vía auxiliar y volveremos a ver pasar los trenes por el centro de la ciudad, pero ahora nueve metros por debajo de ella, un hito que sin duda contribuirá a la generación de actividad y empleo. El entorno del soterramiento se transformará en un gran espacio de 50.000 metros cuadrados que tendrá que contar con nuevas viviendas, tendrá que contar con nuevos equipamientos y contará seguro con dos nuevas infraestructuras, una nueva estación que dará servicio a las vías de ferrocarril y un nuevo aparcamiento subterráneo de 105 plazas que vendrá a sumarse a los dos ya existentes en la ciudad. Yo creo que es muy importante decir hoy que Torrelavega tiene ante sí una grandísima oportunidad para generar crecimiento económico, para generar empleo, que son las dos grandes necesidades estructurales de una de las zonas más deprimidas de la región y con una de las mayores tasas de paro de la comunidad. La Consejería de Salud dispondrá el próximo año de un presupuesto de 1.149 millones de euros, cifra que marca un récord histórico para la sanidad regional y que confirma la apuesta del Gobierno de Cantabria por el sistema público. Así lo ha destacado el consejero César Pascual que ha calificado estos presupuestos como sensatos, realistas e históricos, explicando que están enfocados a la atención primaria y a los profesionales y que, entre otras cuestiones, servirán para reducir las listas de espera. También ha avanzado que el presupuesto recoge el compromiso de continuar con el proyecto de protones para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, incluyendo una partida plurianual de casi 11 millones para 2024. Además ha resaltado que el presupuesto de 1.149 millones de la Consejería, que representa más del 31% del presupuesto del Gobierno regional, contempla una cifra histórica de 1.120 millones para el Servicio Cántabro de Salud, que registra un incremento próximo al 6%. Y hoy, 3 de noviembre, se han celebrado actos conmemorativos de la explosión del vapor Cabo Machichaco, que cumple este año su 130 aniversario. La jornada ha comenzado con la tradicional ofrenda floral a las víctimas y, posteriormente, se ha inaugurado el nuevo Centro de Interpretación que explica las circunstancias y consecuencias de aquella tragedia. El centro plantea un recorrido autoguiado, que ha sido comisariado por el investigador naval Pedro Blanco, junto con el también especialista Manuel González Zarzuelo. El discurso museográfico cuenta con dioramas que reproducen de forma fidedigna el hecho, obras gráficas e ilustrativas, así como distinta documentación original de la época, fotografías y réplicas a escala. Varios consejeros, la alcaldesa de Santander, el presidente de la Autoridad Portuaria o el presidente de la Real Asociación Machichaco, han acudido al acto, entre otras autoridades. El tiempo de la cultura nos lleva hoy hasta la Filmoteca Regional en Torrelavega, donde, durante todo el fin de semana, se proyectará Cerrar los Ojos, una película de este año 2023, de Víctor Erize. Este mismo viernes, sábado y domingo, podrán disfrutar del misterio de la desaparición del actor español Julio Arenas. Aunque nunca se llegan contra su cadáver, la policía cree que sufrió un accidente al borde del mar. Años después, el misterio vuelve a primera plana cuando un programa de televisión pretende evocar su figura ofreciendo las últimas escenas en las que trabajó, rodadas por su íntimo amigo, el director Miguel Garay. Y les adelantamos una cita para el sábado 11 de noviembre, porque los más pequeños niños de la casa podrán disfrutar de danza dentro del ciclo El Palacio con los Niños. La compañía Ambulantes Danza nos traerá la historia de pequeña azul, inquita y bailarina, quien no para de trastear con bailes, posturas y zapatos. Su entorno también es azul y sus padres son esas proyecciones grandotas que vemos también azules. Todo es azul en su entorno familiar, aunque tiene amigos de todos los colores. Pues aquí ponemos nosotros nuestro punto y seguido. Recuerden que la información vuelve a esta casa en nuestra segunda edición de este informativo, pero eso será esta tarde, a partir de las ocho y media aquí. Les esperamos. Gracias. Gracias.